Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También estamos en Patreon y por supuesto pueden ver la colección de todos los programas de Gerencia para Todos desde el año 2006 en nuestra cuenta de YouTube, Gerencia para Todos. Nuestro interés en este programa es mostrar siempre los logros y las iniciativas de muchísimos grupos que están en el mundo realizando actividades para promover el emprendimiento, el intercambio cultural y económico. Por eso hoy vamos a conversar con el presidente de la Cámara Uruguaya Norteamericana, el doctor Silvio Rigetti. Y también vamos a conversar con la doctora María Cecilia Garicoitz, que es la directora, vicepresidente de Relaciones Bicamerales de la Cámara de Uruguay, aquí en los Estados Unidos. Va a ser una conversación muy interesante que también nos va a ayudar a modelar conductas exitosas para que emprendamos con mayor vigor. Bueno, le queremos dar la bienvenida al doctor Silvio Rigetti. Rafael, un gusto. Gracias por invitarme. Mire, doctor Rigetti, nosotros queremos siempre destacar las actividades que realizan las cámaras binacionales aquí en los Estados Unidos, sobre todo porque le brindan un nuevo vigor a las economías globales, en este caso específicamente la economía de los Estados Unidos, unida a la economía uruguaya. Por eso queremos conocer cuál es la misión de la Cámara Uruguaya aquí en los Estados Unidos. Bueno, justamente esa, desde hace más de 23 años que estamos organizados como Cámara Binacional acá en la ciudad de Miami, un grupo de uruguayos. Hoy contamos con unos 50 socios activos, más todas las empresas que van y vienen. Y esa es nuestra misión, unir el comercio primero de los uruguayos y latinoamericanos residentes en la zona, en Miami, y que nos conozcamos, que comerciemos entre nosotros, que hagamos negocios, que vayamos adelante, que ganemos el mercado americano. Somos unos cuantos millones de latinos acá que tenemos que aprovechar. Y después la otra, nuestra misión es promover el Uruguay, la marca país, Uruguay aquí en Estados Unidos, que te daré ejemplos a la conducción de vidas, y bueno, y las relaciones bilaterales entre los dos países. Hay algo que también es de interés de las personas que nos ven en toda Latinoamérica, y es el de modelar conductas exitosas. ¿Cuáles considera usted que son, digamos, las características que tiene un empresario de Uruguay como características fundamentales, propias, que podemos modelar como conducta exitosa? Bueno, yo diría que el empresario ideal es el que es serio, que promete lo que puede cumplir, que se levanta temprano de mañana y hace todos los deberes, y bueno, que participa en las actividades empresariales con otras personas. Yo creo que ese es un emprendedor típico. En el caso suyo, usted también es realtor, y eso es interesante porque la experiencia que tienen los empresarios como usted, que ha sido constructor, promotor de la industria de la vivienda, hace un aporte a la Cámara con una experiencia propia, que están todos ahí agrupados, todos los empresarios uruguayos que están aquí en los Estados Unidos. ¿Y qué podría decirnos como experiencia empresarial aquí en los Estados Unidos que podamos aprovechar en cuanto a esos valores que usted menciona del trabajo, de la disciplina? Bueno, el tema fundamental son las estrategias, las alianzas. Yo creo que la persona que llega debe rodearse de gente bien, la hay, buscar las alianzas, aprender. Y por eso también la razón de ser de la Cámara Uruguaya. Sin duda, a eso digo. Porque es un apoyo fundamental. Sin duda, a eso apuntaba. Llegan hoy empresarios uruguayos y de otros países porque la Cámara es abierta, es uruguaya, pero estamos abiertos a todos y justamente nosotros dentro de nuestros socios tenemos grandes empresarios de carpintería, personas que tienen estaciones de gasolina, realtors, abogados y nosotros le abrimos la puerta a los Estados Unidos simplemente por el hecho de ser socios de la Cámara. Es importantísimo. Y a propósito de eso, ¿cuáles son las actividades características de la Cámara? Bueno, básicamente la que les cuento, interconectarnos con empresarios locales y de Uruguay. De Uruguay tenemos todos los años, últimamente en los últimos años hemos hecho misiones comerciales de ida y vuelta a Uruguay, es decir, misiones de empresarios americanos a Uruguay. Tenemos muy buena llegada tanto en el consulado uruguayo en Miami como en la Embajada Americana en el Uruguay. La semana pasada, perdón, hace 15 días recibimos al nuevo embajador, Ken Doyle, acá en Miami, que asumió la semana pasada en el Uruguay. Hacemos nuestras misiones comerciales. Este año tuvimos una misión comercial de ida. Participamos del primer congreso iberoamericano de convergencia empresarial en Montevideo, organizado por ADM, una gran institución de Uruguay, la Asociación de Dirigentes de Marketing. Fuimos acompañados de grandes personalidades de Miami, como el exalcalde regalado, como el comisionado Willy Gort. Y fue tanto el éxito y tan contentos quedamos que nos propusieron que Miami va a ser sede del congreso. No sabemos si en 2020 o 2021 estamos disputando la fecha con la Argentina. O sea que por ahí va a estar, en el 20 o en el 21 vamos a tener el congreso acá. Y eso que apunta usted, doctor Rigetti, de la competencia. Es muy interesante porque la cámara funciona como un tanque de pensamiento donde acumula experiencia y muestra la resiliencia que tiene un empresario, en este caso uruguayo, para, como usted, superar cualquier tipo de dificultad a propósito de la competitividad o de las situaciones del mercado. Sin duda. Siendo los Estados Unidos un país tan competitivo y sometido también a tantas presiones globales, pues un empresario uruguayo o latinoamericano que se encuentra aquí en los Estados Unidos realmente tiene una experiencia global. Entonces, ¿cómo la cámara específicamente ha ayudado a los empresarios a superar estas presiones, este nivel de competencia? Bueno, primero tenemos uniones estratégicas con empresas que son técnicas en eso o con abogados que a nuestros socios se las transmitimos. Tenemos una empresa que hemos hecho un convenio este año, que justamente cuando hay alguien que quiere venir a los Estados Unidos, que está pensando en venir a los Estados Unidos, la empresa de forma gratuita lo atiende y le propone un plan de llegada a Estados Unidos, un soft landing, digamos, para que uno no llegue y se lleve la sorpresa y que América no era la que pensaba. Pero es un excelente coaching. Y es un excelente coaching. Bueno, tenemos coaches en nuestra directiva, además, que... Sí, vamos a conversar, vamos a conversar seguidamente acerca de eso. Y después tienen, perdón, tenemos nuestras reuniones mensuales y semanales donde intercambiamos ideas y hacemos justamente todo este brainstorming de cómo llegar a los Estados Unidos, si usted precisa un permiso, un producto, dónde presentarlo. Eso es la cámara. Finalmente, quisiéramos que transmitiera un mensaje referido a eso, el aporte que puede hacer Uruguay, su cámara, su cuerpo diplomático, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo. ¿Qué mensaje podría darnos a todas las personas que nos ven en Latinoamérica? Los uruguayos somos un país muy chiquito, como todo el mundo sabe. Tenemos menos población que la ciudad de Miami, prácticamente, porque somos 3 millones y medio de personas, pero con un corazón muy grande. Y bueno, estamos siempre con las puertas abiertas para recibir a todos los latinoamericanos, no digamos que solamente uruguayos, que quieran venir a Miami o quieran ir al Uruguay. Serán bien recibidos. Excelente. Ese es nuestro mayor lugar. Muchísimas gracias por compartir esta información con nosotros. Gracias por la invitación. Con nosotros. Y vamos a continuar esta interesantísima conversación también con la doctora María Cecilia Garicoitz. Sigan con nosotros. Seguimos en Gerencia para Todos. Bienvenida la licenciada María Cecilia Garicoitz. Ella es la vicepresidente de Relaciones Bicamerales de la Cámara de Comercio de Uruguay, aquí en los Estados Unidos. Encantada, Rafael, de estar aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, queremos comenzar por explicarle a todos nuestros televidentes que cómo funcionan las federaciones de comercio en los Estados Unidos, cómo se relaciona la Cámara de Uruguay aquí en los Estados Unidos con esas federaciones que entiendo que es una de las responsabilidades que ustedes realizan. Exacto. A partir del año pasado nos juntamos ciertas cámaras binacionales aquí en Miami y vimos la necesidad de formar una federación que nucleara la mayoría de las cámaras binacionales de Florida para empezar y luego del resto de los Estados Unidos. para formar una gran agrupación donde todos se sintieran parte y vieran la posibilidad y la necesidad de que todos nuestros miembros, todo a lo largo de los Estados Unidos, pudieran interactuar con profesionales y con empresarios de otros países para el crecimiento y el desarrollo de sus negocios. Porque de nada sirve que nosotros como uruguayos, como Cámara, le brindemos a nuestros afiliados o empresarios uruguayos que vienen aquí, contactos solamente con uruguayos porque quizás el producto que ellos intentan ingresar al país aquí lo distribuye en forma exitosa una empresa colombiana, por ejemplo. Entonces, incluso por ejemplo en todo lo que es abogados migratorios, contadores, todo tipo de profesiones, también puede pasar que no haya un uruguayo que se dedique a eso acá en forma independiente. Entonces, bueno, porque puede ser que trabaje en una empresa como abogado pero quizás no en forma independiente para asesorar. Entonces, la riqueza que le brindamos a nuestros afiliados en todas estas cámaras binacionales es juntarnos para hacer esa interacción y ese networking de contactos que le brindan a cada uno poder desarrollar y buscar la contraparte para lo que necesita en su desarrollo empresarial. Sí, porque hay una complejidad también en cuanto a un empresario, un emprendedor que llega a los Estados Unidos de Latinoamérica o de Iberoamérica, también de España, digamos, de habla hispana y quizás las prácticas gerenciales, la legislación y todos esos detalles son diferentes, un nivel de complejidad diferente y que tengan el apoyo, digamos, de una forma federativa, es bien interesante. Y también, por supuesto, el hecho de que esa curva de aprendizaje, ese emprendedor pueda realizarlo de una manera más que proporcional es muy importante. Y voy a aprovechar también que la doctora Gary Coitz es coach ontológico y tiene una experiencia de más docente muy reconocida. El hecho de cómo manejar también esos diferentes talentos, idiosincrasias de cada país, ¿cuál ha sido la experiencia que usted ha tenido en ese sentido? Bueno, es muy interesante la experiencia porque todos traemos de nuestros países una idiosincrasia de trabajo y de cultura, cada uno diferente, ¿no? Y Miami es una convergencia de culturas y de personas totalmente diferentes. Entonces, es muy interesante ver la necesidad de esos empresarios o de esas personas que vienen a los Estados Unidos, cómo adaptar su idiosincrasia al sistema de trabajo donde estén inmersos o al sistema profesional y eso necesita de una guía, de un acompañamiento para que ese aterrizaje o poner los pies en este país no sea traumático y sea exitoso, que no le genere inseguridades, que no le genere problemas y pueda realmente cumplir los objetivos que se puso en el momento de decidir hacer negocios o venir a los Estados Unidos. En conjunción con las demás cámaras binacionales aquí en los Estados Unidos, ¿qué puede decirnos al respecto? ¿Cuál es la visión para el futuro en estas actividades de la federación? Bueno, la federación tiene el objetivo de instituirse como federación con sus bailó, con todo lo que la constituye como organización jurídica, incorporar los demás países de Latinoamérica, España, Portugal, o sea, crecer y que todos los países que tengan cámaras de comercio que los representan en otros estados también formen parte de esta federación. ¿Cuál es el objetivo de eso? Tener un marco institucional que nos dé trascendencia, que nos dé visibilidad para que de cualquier país que vengan a radicarse aquí o que busquen hacer negocios no tengan que buscar simplemente la cámara de su país, sino que sepan que tienen una globalidad dentro de los Estados Unidos que les permite conectarse con el país a donde ellos quieran. Porque incluso, a nosotros cámaras binacionales, un país, por ejemplo, Uruguay, quiere entrar a un mercado como puede ser Colombia y lo hace a través de Estados Unidos porque tienen una empresa aquí, ponen una sede aquí, de aquí exportan un producto americano. O sea, nos da una sensación de globalidad que hoy en día el mundo está así, está globalizado y entonces nosotros lo que queremos es brindarle a los asociados la posibilidad de participar de esa globalización. El objetivo de la federación en este momento es hacer actividades de networking que contacten a esos socios, que los hagan conocerse, que los miembros de las cámaras conozcan a las directivas de las otras cámaras y realmente encuentren también contrapartes de su mismo negocio para hacer joint ventures, para hacer asociaciones y poder crecer cada uno. Porque a veces uno viene con un granito de arena haciendo una empresa que en un país uno puede ser una empresa grande, pero aquí en los Estados Unidos esa grandeza se diluye. Entonces necesita a veces aliados en este país para lograr sus objetivos. Si, digamos una actividad empresarial o comercial o la innovación surge de una conversación. Exacto. Entonces es muy importante hacer ese networking. Bueno, queremos agradecer la presencia de la Cámara Uruguaya Norteamericana. Gracias a ti, Rafael, por convocarnos. En este programa que siempre va a estar abierto a todas las iniciativas de Uruguay, aquí en los Estados Unidos y en el mundo. Y como siempre decimos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Gracias. 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 Gracias.